No, 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 mi amor, no me hagas pasar este bochoso. No seas lejos. Mi amor. Mira, Moreno. Yo vengo para que me inscribas en el concurso ese de la chica 3001. Ese que sale por la TV. Mira, le voy a decir una cosa, señora. Usted verdaderamente no tiene... Bueno, le falta... Bueno, me ha dicho, le sobra. Sí, señor. Usted lo ha dicho. Me sobra, mire. Billete, billete. Tengo el billete que juega garrote. Mire, por favor. Así que inscríbame ahí. No le haga caso, es que ella está desquiciada. Escacia. Yo te aviso, Chirurí, escacia con esto. Mire, mire, mire. Tengo el billete reci. Así que inscríbame ahí, déjame el favor. Mire, le voy a decir una cosa, señora, y usted me va a perdonar. Para usted tomar parte en este concurso, tiene que usted que reunir las medidas que tiene, por ejemplo, Freda López. Ajá. La buitriago. Ajá. Tatiana Capote. Ajá. ¿Y qué tienen ellas? Vamos a ver que no tenga yo. Bueno, ella tiene. Sí, claro, ya lo sé. Un tremendo... No lo digas, mi amor, no lo diga. Vájense otra vez, mi cielo. Señora, déjeme repetir una vez más. Y quiero que lo tome usted muy en cuenta. Para usted ponerse más o menos en esa forma, tiene que estar usted en una dieta especial. Por ejemplo, una dieta de yogur, vegetales y frutas. ¿Qué? Yo comé esas porquerías. Mira, mijo, tú sabes cómo es la guarandinga. Que mi dieta es a base de frijoles, bolsillas, bofes, condongos. Ah, una cabeza de cochino con bastante guasacaca, ayakita, yuca y bastante picante. Ah, seguramente que la dieta que me estás indicando es la que tú haces. Porque parece, parece un mato de agua con paludismo. Ah, un mato de agua con paludismo. Señora, inmediatamente me abandono de este lugar. ¡Fuera! No la quiero ver aquí. ¡Se me van! ¡Váyanse! Mi amor, pero ¿por qué tú me haces pasar tanto bochorno, tanta pena a mí en todas partes? ¡Qué bochorno! ¡Ni qué niño muerto! ¡Vámonos para el carrito, chicos! ¡Vámonos! ¡Vamos al botiquín! Y ahí nos comemos una cachapa con bastante queso y bastante picante. ¡Eso es lo mío! ¡Abandonen! ¡Esto es lo que rápido! ¡Váyanse! ¡Vámonos más! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¿Dónde están las pastillas? ¡Ay, mi amor! ¡La pastilla! ¡Ay!